Una actividad inédita en el ámbito cultural diseñó este año la minera Coyahuasi invitando a toda la comunidad escolar a pintar la guerra del pacífico en la sala de artes de nuestra ciudad. Los niños de distintos colegios de Iquique acudieron a la invitación junto a sus profesores para dibujar y pintar distintos aspectos del combate naval que conmemora 140 años. Lo que quisimos hacer era poder abrir el espacio, hacerlo mucho más participativo y qué mejor que poder plasmar y enseñarles a los niños la importancia de una fecha tan relevante para el país y para la región y específicamente para Iquique como lo del 21 de mayo. Esto es lo que se busca en educación, que los niños aprendan en este tipo de instancias, instancias donde son lúdicas, instancias donde el juego está presente, la magia como vimos hoy día que le abre la puerta a Arturo Prat, entonces los niños todos se sorprenden. Pintando la guerra del pacífico es una actividad que se prolongará hasta el 17 de mayo a través de la participación de distintos colegios coordinados por la Fundación Educacional Coyahuasi. Después se realizará una gran exposición con todos los trabajos. Creo que es una linda forma de acercar a los niños a la cultura, de poder vivir de una manera distinta también el 21 de mayo, el mes del mar, que para nosotros acá en Iquique es tan importante además en esta región. Así que estamos muy contentos de poder tener hoy día a los distintos colegios que nos puedan visitar, que puedan vivir también la experiencia de conocer a Arturo Prat. Bueno, la verdad, las cosas que desde un comienzo lo que se suponía que iba a ser era para los niños. Yo no esperé la respuesta que imaginaba, porque es demasiado emocionante ver los niños, el cariño que le tienen al héroe. Esta semana, delegaciones de distintos colegios, desde los niveles de prekínder y hasta cuarto año básico, acudieron a pintar su propio 21 de mayo, según los conocimientos de cada cual. Arturo Prat murió solamente defendiendo Chile, porque estaba luchando contra Perú. En el combate dijo, vamos muchachos, y se murieron todos. Nos tiraron muchas balas y nos hundimos, y Arturo Prat, yo sé una parte que digo que la bandera nunca se ha riado antes al enemigo. Para los padres y apoderados, esta actividad les significa a los niños salir de la rutina y aprender de una manera entretenida. La verdad es que es bastante entretenido para salir un poco de la rutina con los niños, para que aprendan, vean cosas distintas, creo que es una buena iniciativa. Y a partir del 23 de mayo hasta el 7 de junio va a estar la exposición de las obras de los niños para la comunidad, para los padres apobrados. Así, de este modo, la exposición, que todos los años se realiza para el mes de mayo, será protagonizada por los niños y quequeños, con esta novedosa forma de acercarse a un hecho relevante en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país.